Ok, gracias, buenos días, buenos días. Y una disculpa por la tardanza, me tocó ese taxista. Pero bueno, este... Primero que nada, agradecerles que estén aquí, felicitarlos, porque no todo el mundo destina su domingo, tantos domingos a su pasión. Hay algo que se llama vocación, ustedes han escuchado hablar de la vocación, ¿no? En la secundaria te decía, ¿cuál es tu vocación? Y la chingada, ¿no? Y vocación significa llamado, seguramente también lo saben, ¿no? Llamado en griego. Y todos tenemos por lo menos una vocación, todos tenemos por lo menos una vocación. Y ustedes la están siguiendo. Eso es algo muy, muy importante que ustedes mismos tienen que reconocer, porque hay gente que sabe que quiere hacer esto, pero o no puede, o no se atreve, o no quiere, o en domingo, qué flojera. No, este... En cambio, aquí estamos nosotros, ¿no? Los que realmente nos apasiona esto del cine, pues el domingo también se escribe, ¿no? Entonces, muchas gracias y felicidades. Ahorita lo que vamos a ver es un curso intensivo, como le llaman los gringos, el Crash Course, en elementos fundamentales para... elementos fundamentales para escribir un guión cinematográfico. Acuérdense que aquí nada más tenemos tres, cuatro horas para hablar de esto. Entonces, no son los elementos. Si me explico, o sea, hay carreras completas de esto y nosotros nada más tenemos un tiempo bastante reducido para hablar de ello. Entonces, son pequeños puntos, nada más, este... los que vamos a poder tocar el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, para que me tengan paciencia, ¿no? Si voy a ir un poquito rápido, pero eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que no podamos levantar la mano. No, porque aunque sean pocos puntos los que podamos ver hoy, tienen que quedar claros. Entonces, acuérdate de algo. La película que te fascinó, la película que hizo que tú estés aquí, por lo menos hay una, ¿estás de acuerdo? Hay una película que tú entraste al cine, la viste y dijiste... ¿Cómo le hago para yo estar involucrado en eso? ¿Sí o no? Si no, no estarías aquí, o sea, o no te quiere ir a casa. No, ¿sí o no? No, estamos aquí justamente por algo. Hay por lo menos una película. La mía, la vi en 1977 y era en una galaxia muy, muy lejana. Y cuando la vi, dije... ¿Cómo le hago para hacer eso, carajo? O sea, ¿quién inventó esto? Bueno, tenemos que entender algo. Esa película que cambió tu vida, alguien la escribió. No se reunieron gente para decir, oye, vamos a... ¿Quién trae la nave? ¿Quién trae el DeLorean? ¿Quién trae...? No, 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 o sea, hubo un guionante, si me explico, este... Y el guionista es justamente ese... Ese héroe incomprendido dentro de las películas porque es, junto con el director, la persona más importante dentro del proceso creativo. Dentro del proceso creativo, es, junto con el director, la persona más importante. Sin guion, no hay película. Si nos está quedando claro esto, sin guion, no hay película. Entonces, cada vez que son entregas de algún reconocimiento, alfombras rojas y Óscares y Arieles y el oso de no sé qué chingar y la diosa de no sé qué diablo, ¿sí me explico? Entonces, vemos ahí a Leonardo DiCaprio, ¿no? Y vemos a Steven Spielberg y vemos a eso. Y no entendemos que si ellos están ahí, es porque alguien escribió, alguien escribió el papel de Tony Montana, ¿estás de acuerdo? Alguien tuvo... Alguien escribió a Marty McFly. Alguien lo diseñó, ¿sí me explico? Alguien dijo, tiene esta edad, se viste así. Estos son los modismos que tiene, ¿de acuerdo? Este es el peligro al que se enfrenta, este es el conflicto que tiene que solucionar, y estos son los dilemas que tiene que solucionar a lo largo de la película. Pero, fíjate, si ahorita estuviera aquí el guionista de Volver al Futuro, ¿quién sería capaz de reconocerlo? Qué triste, ¿no? Pero no estuviera aquí Michael J. Fox porque... ¿Sí o no? No, pero a Robert Zemeckis y a Bob Gale, guionistas de la película, pues... Tú los mandamos por un café, ¿no? Y ese güey no sé quién es. Un café, por favor, no, brother. No, este... El guionista de Tiburón. No, este... El guionista de tu película favorita. ¿Quién diablos le escribió? Y muchas veces esa persona no tardó cuatro horas en escribirlo, a veces tardó diez años en hacerlo. A veces sufrió pobreza, a veces vivió en Tráiler Park, a veces, este... Lo divorció su... Cónyuge porque no entienden mucho lo que hacemos, ¿estás de acuerdo? Este... Estoy escribiendo un guion y se asoman, ¿no? ¿Ya vas a acabar? Pues acabo de empezar, chingada. O sea... ¿Cuánto te tardas? ¿Ya lo vas a vender? No sé ni cómo se llama. No sé cómo se llama el maldito... ¿Se me explico? No sé de qué va. ¿A algunos de ustedes les pasa eso? ¿Quién de aquí escribe? ¿Quién de aquí escribe para cine? ¿Quién de aquí es guionista o novelista o cuentista? ¿No? Y estás de acuerdo que cuando nos enfrentamos a eso hay veces que decimos es que no sé qué sigue en esta manera. Neta, no sé. Y mañana lo voy a entender, pero entonces tengo que borrar lo que escribí ayer. Entonces imagínate tu novia, tu novio. ¿Tú no ibas a acabar ya, güey? No, no... Es que no sé de qué va esta madre. O sea... Entonces, pues por eso nos van al diablo. Pero, ¿no? Si viste una película llamada Inception escrita genialmente por Christopher Nolan se tardó 10 años en escribirla. ¿Se nota, no? Se nota cuando un guión se hace en 4 horas y se nota cuando un guión se tarda unos 10 años en hacerlo, ¿no? Entonces, este... Levanten la mano si ven que uno de estos elementos que estamos viendo no está quedando claro. Te tiene que quedar claro. Tú tienes que salir con cierto aprendizaje el día de hoy porque lo que yo pretendo es que saliendo de aquí tú te pongas a escribir si esa es tu vocación. Si no es tu vocación... Digo, de todas formas estás aquí porque te apasiona el cine y quieres hacer cine. Si no es tu vocación, imagínate un director que no conozca estos elementos. Pues por eso filmamos lo que nos cae en las manos, ¿no? Este... Ah, pesa 90 páginas. A huevo da la hora y media. Vamos a hacerlo. No sabes el arco dramático, no sabes progresión dramática, no sabes si el personaje está bien construido, no sabes qué tipo de conflicto es, ¿de acuerdo? Por eso hay películas que a la mera hora no funcionan y hay películas que a la mera hora te ven la cara. Hay algo que se llama la prueba del refri o la prueba del migitorio. ¿Han oído hablar de ellas? Cuando estás en el cine, acaba la película y dices, ok, sale. Te paras e eventualmente todos vamos al baño. ¿No? Y estás ya sabes haciendo lo que tienes que hacer y dices, no, no, a ver, Ron Weasley no sirvió para nada, entonces. Entonces, ¿pa' qué chingos me soplé ese güey ocho películas? ¿Sí o no? O el final de Maze Runner, ¿lo vieron? Catastrófico. Nos quedamos sin villano. O el episodio ocho de Star Wars, que ni siquiera llegas al migitorio. O sea, estás todavía en el cine y dices, ¿no? Se llama también la prueba del refri porque cuando las películas están en tu casa, acaba la peli y lo primero que haces es ir a ver qué hay en el refri, ¿no? ¿No? La abres y dices, no, 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 no. Michael Corleone nunca pudo haber hecho esto. Estoy hablando de la tres. Obviamente que todo está mal. ¿No? Este, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, por eso se llaman esas. El chiste es que tú como director, tú como fotógrafo, tú como productor y tú como director de actores, ¿de acuerdo? Pero sobre todo como guionista, sepas por qué funcionan las películas, no nada más escribirlas. Escribirlas es un arte, pero interpretar un guión tiene su chiste también, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar y por favor, repito, siéntan toda la confianza de levantar la mano si hay algo que no esté yo siendo lo suficientemente claro, ¿de acuerdo?